¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Bueno, pues aquí está el equipo amarillo, que es el encargado de fregar los platos. Tenemos por aquí... Bueno, aquí tenemos a Oi, a Futaba y también tenemos a Light, que están aquí, equipo de fregado de platos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes decir algo para mis seguidores? ¿Puedes decir algo como se siente con Jesús? Me siento muy feliz porque esto es un placer para el mundo antiguo ¡No olvides suscribirte! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy!